muy buenas señores bienvenidos a mi canal mi nombre es sayon y hoy les tengo una noticia sumamente difícil he intentado arreglar el juego de muchas maneras lo he reinstalado lo he intentado el limpiado el cachet he hecho mil cosas y bueno esto es lo que sucede con auto chess como ven se queda en pantalla negra luego lanza la pantalla gris y en cuyo caso llegase a pasar la pantalla gris iniciando el juego como normalmente lo haría se queda en el bucle del vídeo y hasta ahora drodro no ha lanzado ningún parche ni siquiera un una actualización no un hotfix directamente de la play store para los jugadores que no les arranque de más de aquí no ya destacar que lo he probado me prestaron un xiaomi y yo dije no bueno es la tablet hay que cambiarla tengo que buscar otra cosa pedir un teléfono prestado para poder grabar vídeos no para ustedes pero no resulta que en un xiaomi redmi no 9 ocurre exactamente lo mismo que están viendo o sea que no hay lo que hacer y lastimosamente eso perjudica al canal porque muchos están aquí es por auto chess no están aquí para por más nada no aunque algunos están aquí porque pues les gusta la forma en la que comento los vídeos en la forma como me expreso como soy con ustedes pero bueno dejando un poco eso de lado hoy voy a volver a intentar reinstalar el juego este vídeo lo van a ver mañana normal y en cuyo caso el juego llegase a andar se llegase a arreglar pues este vídeo no existirían y no va a existir ni nada yo lo subiré y probar en la mañana el juego y ya está y también este vídeo es porque no sirvió la reinstalación del juego por su parte quisiera preguntarle si les interesaría que subiese otro tipo de contenido por lo menos está creo que leyen por una tierra y es un juego de cartas que me gusta me gusta todo lo que vendría a ser de de riot games no está ese también podría ser móvil legend pero la versión de autochess ya saben que ellos tienen un autochess y jazz rush creo que es también si es ross magic chess si magic chess es la de la gente de mobile legend estudiando entre esos tres yo quiero probar sinceramente el leyen of runaterra porque pues realmente no realmente me encanta lo que es de riot game ya sabían que cuando salga wild reef el contenido será de wild reef y autochess el normal pues el que estíamos jugando ahorita hasta ahora hasta ahora pero debido a estos errores que lanza el juego mira se me hace imposible y no cuento con internet suficiente para estar reinstalando instalando para mí reinstalar un juego se me va un día osea un día siete horas reinstalando un juego que para ustedes serían 30 minutos 20 minutos cuando mucho pero aquí no o sea que no puedo darme ese lujo tampoco entonces sinceramente yo quiero probar leyen of runaterra y pasármelo en grande porque la cosa es este si juego algo que me gusta pues me la pasaré mejor no y por ende ustedes disfrutarán más los vídeos y ya está que eso es de lo que va el canal pero bueno el canal es prácticamente también de ustedes tanto de ustedes como mío así que ahí les dejo las opciones magic chess que es de mobile legends abre el juego y subes la cuenta de nivel pan 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 y te abre te descargas el mapa de chess el magic chess y ya lo tienes no o chef rush o bueno en su caso le lleno of runaterra que me inclinamos por esta opción pero bueno ya eso es cuestión de ustedes y que me diga nada más que decirles si quieren seguir en el canal después de que nos sigamos subiendo autuches se los agradecería muchos irán otros se quedarán pero bueno de antemano no hay que ser fuerte a veces y transitar a cosas mejores no un besito y espero vernos pronto